Ahora te aclaramos aquí un poquito Y ya voy a por la toalla Te has quedado nuevo, nuevo y nuevo Ahí, que no te gusta la cara, toma ¿Qué? ¿Qué te ha hecho la mamá? ¿Que te ha lavado la cara? Te ha lavado la cara Mira que guapo y que limpio Espera, que voy a por la toalla, eh ¡Hala, bebé! Ya estamos limpios, papi Ya estamos limpios Ya estamos muy limpios Que le gusta a él Ahora es un ratito Si hay, paúdete Me hace cara Me hace cara de peinón Toma, toma Mira Ahí vamos a roparte bien, que no cojas frío ahora, eh No quieres estar tapado Deje estar tapadito ¡Ay, que bien hueles! Así, muy bien, ahí ¡Ay, eso me gusta a mí que lo hagas! Muy bien, así Límpiate tú, claro que sí Que te limpia mejor que la mamá, ahí Muy bien Claro, te está a mí ¿Eh? ¿Qué te está grabando el papá? ¿Te está grabando el papá? Papá, papá Venga, límpiate tú, bonito, así Que soy más curioso Que estoy cogiendo la toalla Eso no A lavarte tú Sinvergüenza Que toda la boca ¿Eh? Toda la boca ¿Eh? Gordipanqui Venga, lávate No, no Hasta la adiós